Estamos hoy aquí en Tazacorte presentando nuestro grupo, un grupo joven que va a concurrir en las elecciones, en las próximas elecciones del 28 de mayo. He creado un grupo joven, fuerte, trabajador, muy capaz. Creo que tenemos la fuerza y las ideas necesarias para relanzar Tazacorte y creo que puede ser el comienzo de un nuevo Partido Popular en Tazacorte, fuerte, serio y con las políticas serias de gestión que tenemos en el Partido Popular.